Ahí está. Ahí está. Qué puede le gustarte. Los palos ellos tienen. Ay Dios. Jajaja. Están pasando lo más pequeño. Debe venir. Es tremendo, mirá. Esto es tremendo, ve que de todo. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Dos, tres! ¡Dios, recanto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, recanto! ¡Dios! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¿Tiene cuerda por este chiquitillo? ¡Ah! ¡Ya va a pasar otra nena! ¡Dale nena! ¡Agué la piñata! ¡Está chiquito Javier! ¡Agué la mirada! 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 ¡Jajaja! ¡Agué la mirada! ¡Bácalo! ¡Cinco! 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 ¡Esa bien en fila! ¡Cinco! ¡Esa bien en fila va! ¡Cinco! ¡Esa bien en fila va! ¡Ay que gusta! ¡Vame ya mi carro mejor! ¡Ven! ¡Vamos que bien! ¡Está la vaca Lola! ¡Tiene en cabeza! ¡Tiene en pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale la cola! ¡Dale la cola! ¡Dale la cola! ¡Dale la cola! ¡Botale la cola! ¡Esa bien! ¡Eso! ¡Vamos y el carro! ¡Muy bien! ¡Dalele a la crisis que está con tu carma! ¡¿Vamos a un niño atrás? ¡Dalele! 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 ¡Dalele la luz! ¡Vamos la otra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale papá, dale duro! ¡Bostale la cola! ¡Gracias! Yo he comido burroles, pero... Soñan que no he comido burroles hace una semana con él. ¡No he comido burroles! ¿Cuántos años dijo que tenía? ¿Cinco? ¡Cinco! ¡Tres! ¡Cinco! ¿Cuántos años tenía? ¡Cinco! ¡No fue tan joven, por favor! Un aplauso para la segunda vuelta, ya le dijo. ¡Gracias! ¡Ayúdala! ¡Jajajajaja! ¡Vala nena! ¡Vala nena! Espera que se no se lea aquí. ¡Gracias! 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 Lloró la nena, mi amigo. la vaquita Lola ya la van a dejar sin cola van a quitar sus pelitos él tiene cinco va, él sí va, ese niño sí con el cuello el niño y don Javier recogiendo dulce don Javier, don José quería ganar el niño recogiendo dulce recogió dulce, dulce hijo don Javier y don José se le quedó el nombre del niño voten más, voten más voten más voten más voten más que algunos nos vienen a dar yo quiero caer el tiempo bien, qué bonito yo no le voy a dejar al palo también pasen caminos pasen esta niña parece de 15 pero no tiene 15 3 раза, aquí tú no vas a estar 3 раза 7, 6, 7 uno de mola va a dejar ganar otro vale Y va ardiendo donde está la vaca de vos, me va a dar el duro, eh. Vamos, 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 vamos. 15. Javi, de aquí que lleguen a 15, ¿no? Así no se puede. Javi, de aquí que lleguen a 15, ¿no? Ya está como un niñito entusiasta. Uno, dos, tres, está aquí, pero no le damos, ve. Está uno, ve. Ya, perdón, ve. ¿De aquí un año, por favor? De 10 años. Duro, nena. Está dulce, porque yo dulce quiero. Dale, en las patas. En las patas, dale, ve. Le ganó al niño. Ya ven, chiquita, aquí está con suerte, papá. Sí, así está. Mira la cumpleañera, cómo está aplaudiendo. Ahí viene a tocar. Dale, duro, en las patas. Dale, duro, en las patas. En las patas, Juli. Estaba en las patas. Esa, Juli. Esa, Juli. Juli, en las patas están los dulces. En las patas, dale las patas. La niña. No, 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 no. Dale, dale las patas. Dale, dale, dale. No quiero que nada se quiera aguacate, mira. Dale, dale las patas, dale, dale. Ya sentía que le he dado. No se meto porque se no le va a pegar con el palo. Mi palo se meto porque se no le va a pegar con el palo. Espérense a que el niño pare de pegarle porque se no le va a pegar con el palo. Sí, le va a reiniciar al fondo. Las patas, dale, las patas. Las patas, la pata. Las patas, dale. Ya oigan las patas. Si no me meto. Lo bueno es que el muchacho la sube hasta arriba. Qué felices los niños. Ahí están todos esperando pasar. Ahí están los ocho también. Ahí va. En la cola están todos los ocho. ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale la cola, que ahí están los dulces! ¡Dale! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues!